Y para asistir a este diálogo de Petersburg, que está en Berlín, la ministra chilena de Medio Ambiente, Maiza Rojas, y contamos con su presencia en nuestros estudios. ¿Qué tal, ministra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, uno de sus logros es la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático. Chile es el primer país en vías de desarrollo que se propone una descarbonización total a más tardar para el año 2050. ¿Cómo va el camino hacia ese muy ambicioso objetivo? Es un camino ambicioso, efectivamente. Tiene otro objetivo también nuestra ley, que es resiliencia a los afectos adversos del cambio climático. Tiene mitigación y tiene adaptación. Ambas cosas. Es una transformación bien transversal del Estado. Es una ley que involucra a 17 ministerios, así que no solamente tarea del Ministerio de Medio Ambiente, sino transversalmente mover toda nuestra economía, alinearla con este objetivo de descarbonización. En eso estamos, en la implementación de la ley y vamos bien, diría yo. Hablemos un poco de litio. Ministra, un recurso estratégico del que se está hablando mucho. Chile, al igual que Argentina y Bolivia, se promete grandes beneficios de este mineral, pero ¿cómo conciliar su explotación con esta agenda verde? Efectivamente, se necesita litio y otros minerales para la transición energética, aspecto clave para enfrentar el cambio climático. En ese sentido, es importante que se explose y que se utilice. Sin embargo, sabemos muy bien que esto tiene que hacerse de una manera responsable. La minería no es una actividad sostenible, pero tiene que hacerse responsablemente, minimizando los impactos. Y para eso tenemos que también compatibilizar protección del medio ambiente. Firmamos el año pasado el marco global de biodiversidad, que significa proteger a lo menos un 30% de ecosistemas representativos, como los salares. ¿Y qué pasó en el proyecto minero de los bronces, que despertó muchas críticas entre los ambientalistas? ¿Va a haber que contar siempre en este tipo de emprendimientos con el descontento de este sector, que dio un fuerte apoyo al presidente Boric? Ese proyecto en particular fue aprobado con una cantidad muy importante de condiciones. El proyecto fue inicialmente rechazado por problemas de calidad del aire. Ahí hay un compromiso bien importante para disminuir las emisiones muy significativamente, que va a tener un efecto sobre la ciudad de Santiago. Y también compromisos para dejar de usar agua fresca al año 2030. Así que las condiciones en las cuales fue aprobado este proyecto no tienen precedentes, debieran sentar un precedente cómo se hace minería responsable. No es sustentable, pero cómo minimizamos los impactos. Cuántos impactos estamos disponibles de asumir para tener los minerales que se requieren también para la transición energética y enfrentar el cambio climático. Y hablando precisamente del impacto ambiental, ¿cuál va a ser el abordaje con los pueblos originarios, que ven al menos parte de estas tierras explotadas, donde viven ellos y lo ven también como tierra sagrada? Efectivamente. La Estrategia Nacional del Litio lo que pretende es usar este capital natural que tenemos, litio, en salares, y transformarlo en capital social. Eso significa que vamos a usar investigación, crear un centro de investigación para litio y salares. Eso se tiene que hacer con la comunidad. El conocimiento no es solamente conocimiento científico tradicional, sino también de las comunidades y para asegurarnos que ese capital natural lo transformamos en capital social y también económico. Ministra Maisa Rojas, muchísimas gracias por esta entrevista en Deutsche Welle. ¡Encantada!